El objetivo principal de la publicación de los estados financieros emitidos por el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, es mostrar la situación económico-financiera del municipio a todos los ciudadanos. La publicación busca también que sea una base para la toma de decisiones presentes y futuras en temas financieros y presupuestales. En lo que va del año 2022, de enero a mayo, en el portal de transparencia no se han publicado los estados financieros del municipio, por lo que Señal Informativa abordó y preguntó al presidente municipal, Luis Michel, quien dijo desconocer el motivo del por qué durante cinco meses no se han publicado estos estados financieros. De enero a abril, aquí está. Usted no tiene conocimiento de eso. Bueno, aquí está, miren, para que lo vean. El tesorero municipal maestro Manuel de Jesús Palafox Carrillo no ha proporcionado información. De hecho, fue el contador general Jorge Hernández quien dio una respuesta mediante los oficios 54, 55, 56 y 61, emitidos todos el 27 de mayo de 2022, de que la información de los estados financieros de enero al mes de abril están en proceso de integración. Ya concluyó el mes de mayo y a días de que concluya junio los estados financieros no se han publicado. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta para UDGPB Canal 44, Susana Carreño.